¡Suscríbete al canal! ¿Puiste a conversar con Ormeño? Un poco, sí. ¿Te pareció? Bien, bien, bien. Justo estaba entrando y él estaba saliendo. Pero todo bien, efectivamente todo bien. Ahora yo necesito también concentrarme en la cooperación. Y nada, van a estar en Brasil, vamos a estar cerca, así que voy a mantener el contacto con los muchachos. ¿Para ese tiempo nos va a la fuerza, Pablo? Espero. ¿Por qué, Pablo? ¿Es muy complicado lo tuyo? No, no es muy complicado, pero todavía tengo algunos problemas. Sí, claro, ¿cómo no? Digamos, Pablo, digamos que no es tan sencillo, no es que ya vuelves a Brasil a jugar. No, no, no. El club ya sabe eso, el mundo ya sabe. ¿Cuándo vuelves, Pablo? ¿Cuándo vuelves, Pablo? ¿Cuándo vuelvo a qué? ¿A Brasil? Ah, en estos días. Entre hoy y mañana. ¿Se puede repetir llegar a la final como en la Copa América? Sí, yo creo que sí, los muchachos están capacitados y tengo plena confianza de que ellos lo van. La última, Pablo. ¿Y con la Padula qué fue el último mensaje que le dijiste? Muy bien, muy bien, muy bien. Es referente, sí, totalmente. Ya lo he conversado con él. ¿Qué mensaje a Jefferson? Sí, no, hablo con Jefferson todos los días, no necesito mandar el mensaje, lo hago internamente con él. ¿No se han visto así? Sí, ¿cómo no lo veo? ¿Qué te dijo de la rodilla? Está mejorando y gracias a Dios él se va a poner bien. Listo, Pablo, muchas gracias. Un saludo.